Noticinco se desplazó hasta la capital musical de Colombia para conocer cómo el Festival de la Música Colombiana año tras año lucha por permanecer viva las raíces de los diferentes estilos musicales de nuestro país. Hasta en las calles de Ibagué se respiraba la fiesta que durante cinco días se vivió con el Festival Nacional de la Música Colombiana como homenaje al dueto Garzón y Collazos, maestros de la música y del folclor nacional que con sus bambucos y guabinas alegraron las fiestas por muchos años en nuestro país. Es una de las mejores actividades a nivel cultural que se realiza acá en las ciudades musicales de Colombia. Visitar la capital musical de Colombia en el mes de marzo es una experiencia para reencontrarse con las tradiciones de nuestros ancestros donde además de disfrutar de lugares llenos de belleza se puede gozar de música, folclor, cultura y danzas típicas de regiones. Tanto es el despliegue de este festival que músicos internacionales son invitados para compartir un poco de lo que en sus tierras se escucha. El Festival de Música Colombiana abarca todo, dice todo, todos los géneros de todas partes. Es un honor poder venir de México trayendo en mi voz, en mis manos los bambucos yucatecos. Las diferentes calles, plazas y teatros de Ibagué, los cuales están dispuestos para los más de 50 eventos musicales que se realizan durante esa semana. Integraron a músicos de todas las generaciones, de diferentes lugares del país y con diversos estilos musicales con un solo propósito, mantener vigente la música colombiana y alegrar a los asistentes con sus interpretaciones. Trato al máximo de venir todos los años, así sea uno o dos días porque yo laboro fuera de Ibagué, pero me emociona. Una cosa muy hermosa porque resalta la cultura de nuestro folclor y podemos expresar toda nuestra idiosincrasia. Incluso la emblemática concha acústica y el conservatorio fueron escenarios para que los niños vallenatos de la Escuela Rafael Escalona, invitados especiales, también le dieran un toque cariño al festival en el reino de los bambucos. Me gusta porque narra mucho poesía, amor y mucho sentimiento. Yo trato de hacer lo mejor posible para que la gente quede satisfecha de todo lo que estamos haciendo. El Festival Nacional de la Música Colombiana es un momento para disfrutar de una tradición cultural que durante su historia, niños y jóvenes se han dejado enamorar de estos ritmos enseñados por sus abuelos y que sus voces encantan al jurado. Muestra de esto son los campeones del año 2013, mi maestro y yo. Este festival es como de los más grandes de música andina colombiana que hay en el país. Haberlo ganado ha sido como una meta para los dos, ya que el maestro Jaime había ganado ya como en el 93. Pero en este recorrido de cantos y ritmos al son del bambuco, el Valle del Cauca no se quedó atrás y Cafecito y Caña junto a Recordar es Vivir, dos duetos de la Cumbre y Cali encantaron con sus voces al público asistente que en más de una ocasión corearon sus nombres y no dudaron en paradas al terminar sus canciones. Finalmente los jóvenes de 18 años lograron el segundo lugar en la final del concurso Príncipes de la Canción, siendo el primer año que asistían. Nosotros también nos gusta escuchar otro tipo de música como la música pop, el rock, pero nosotros no debemos olvidar lo que también verdaderamente somos, nuestras raíces, nuestra esencia. Es la música andina colombiana lo que estamos rescatando en este momento. Un espacio que permitió resaltar también la labor de importantes artistas y compositores que han dedicado su vida a la música andina colombiana. Este año el turno fue para el maestro Eduardo Cabas, amante del bambuco y el pasillo. Recordar las notas rasgadas en el tiple y la guitarra en manos de los hijos de quienes una vez hicieron grande nuestro folclor evidencia la lucha de conservar intacto y de fomentar las manifestaciones andinas dentro del folclor. Ibagué, una ciudad donde se respira música y donde el Valle del Cauca también fue protagonista. Desde el departamento del Tolima, Diana Villegas, Notic 5, el noticiero de la semana aquí en Telepacífico.